Me llamaba a cada hora porque tu voz me obsesiona La gente ya lo rumora, no soy la misma persona Como un niño te cuidaba, solo te quería en mi casa, todo yo te lo contaba Fue por amor, si hacía drama, te revisaba el correo Y porque no es celular, es normal, así lo veo, es compartir esa mano Y juré mi amor por siempre, eras todo para mí Yo quería que me salvaras, me llamaras así Ahora con este abandono me cayó la maldición Paso todo desde leyendo libros de superación Ahora con este abandono me cayó la maldición Paso todo desde leyendo libros de superación Quise, quise, quise el mal, como se hace para amar Quise, quise, quise el mal, como se hace para amar Y que agarro y que le digo, mira le digo Sabes que le digo, así no lo armo contigo Y que agarro y que le digo, mira le digo Sabes que le digo, así no lo armo contigo Y que agarro y que le digo, mira le digo Sabes que le digo, así no lo armo contigo Y que agarro y que le digo, mira le digo Sabes que le digo, así no lo armo contigo Mira corazón, yo te lo voy a explicar No nací pa' complacerte, no soy tu propiedad Tan mujer no es sexo débil, te tienes que actualizar Y aunque te sientas grandioso, atrás de ti no voy a estar Es que no vas a poderme manipular No me quites mis amigos, no veas mi celular Yo me quiero más que nadie, yo me quiero más que ti Y si no puedes con eso, pues le paramos aquí Y que agarre que le digo, mira le digo, sabes que le digo, así no la armo contigo Y que agarre que le digo, mira le digo, sabes que le digo, si no la armo contigo Y que agarre que le digo, mira le digo, sabes que le digo, así no la armo contigo Y que agarre que le digo, si no la armo contigo Ay tienen que estaba yo sentada en la parada, esperando el camión Ay tienen que toda la gente estaba calmada, no había ningún dolor Ay tienen que lo vi de repente, llegó un olor a cedro y toda la ciudad se iluminó Ay tienen que esperamos no, dice me estaba esperando para irnos a bailar un buen cumbión Ay tienen que ahí sonó mi alarma, que todo esto fue un sueño y que esta voz me despertó No quiero novia ni quiero compromiso, no es el momento yo me siento indeciso No quiero novia ni quiero compromiso, no es el momento yo me siento indeciso Me gustas pero no, me gustas pero no, me gustas pero hay algo me gustas pero no Me gustas pero no, me gustas pero hay algo me gustas pero no No quiero no, 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 no Cuando parece que ya te olvidé Llegas a mis sueños como novio adolescente Cuando parece que ya te olvidé Llegas a mis sueños como novio adolescente El consuelo que me queda es pensar que en otras vidas me quisiste Pero en esta me dijiste El consuelo que me queda es pensar que en otras vidas me quisiste Pero en esta me dijiste Hoy es orullo Hoy es orullo ¿Qué pasa? Hoy es orullo Hoy es orullo Hoy es orullo El legrito es el único tuyo Hoy es orullo El legrito es el único tuyo Ay, que es orullo Venga gente ¿Y qué me dice? Tengo mucho que pensar, reina Bateado Hay muchas que se me arriman Caja de bateo Oh si, si, si me gustas Tengo un compromiso No es el momento Yo me siento indeciso Me gustas pero no Me gustas pero no Me gustas pero hay algo Me gustas pero no Me gustas pero no Me gustas pero no Me gustas pero hay algo Me gustas pero no Me gustas pero no Ay, que es orullo 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 En mi vida yo nunca he sido feliz Las estrellas me iluminan al revés Y ya pienso que si volviera a nacer Heredaba una traición y un gran sufrir Por eso quisiera ahogarme en el licor Para olvidar la traición de una mujer Mientras iba no dejaré de beber Hasta que encuentre ahí la dicha en el amor Voy a escribir en mi diario Que voy babiando por el mundo Hay que durar tan profundo Vivir triste y solitario Sé que nadie me quiere Solo por mi pensamiento Hay tanto sufrimiento Así cualquiera se muere Música Música Si yo he venido a este mundo es pa' sufrir No puedo encontrar la dicha en la mujer Si me besan y me entregan su querer Se me alejan para hacerme un infeliz Vivo tomando porque el trago es pa' los machos Un desamor me puede cansar la muerte Y si el mar se convirtiera en agua ardiente En él me ahogará para morirme En él me ahogará para morirme borracho Voy a escribir en mi diario Voy a escribir en mi diario Voy a escribir en mi diario Que voy vagando por el mundo Voy a escribir en mi diario Voy a escribir en mi diario Hay que durar tan profundo Voy a escribir en mi diario Vivir triste y solitario Voy a escribir en mi diario Sé que nadie me quiere Solo por mi pensamiento Con tanto sufrimiento Así cualquiera se muere Sé que nadie me quiere Solo por mi pensamiento Ay, resultando sufrimiento, así cualquiera se muere Cualquiera se muere, cualquiera se muere Cualquiera se muere, cualquiera se muere Cualquiera se muere, cualquiera se muere Cualquiera se muere No se muere De San Martín, Mexicapán Este dolor traigo yo Dime Cocobeto, Santiago Tú que sabes lo que mi alma siente Tú que sabes de mi corazón Tú que sabes lo que yo he vivido Llora y canta conmigo mi guitarra Llora y canta conmigo mi canción Tú que sabes todo sobre mí Tú que sabes no puedo reír Y no caigo por el sufrimiento Su recuerdo sí que hace sufrir Llora y canta conmigo mi guitarra Llora y canta conmigo mi canción Llora y canta conmigo mi guitarra Llora y canta conmigo mi canción 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 Porque esta noche tan oscura Está matando mi canción Podría nieto Podría matando mi canción Podría matarme la memoria Podría beberme otras historias Su recuerdo va en mi corazón Su recuerdo va en mi corazón Llora y canta conmigo mi canción ¡Gracias por ver el video! Tú que sabes lo que mi alma siente, tú que sabes de mi corazón Tú que sabes lo que yo he vivido, llora y canta conmigo mi guitarra Llora y canta conmigo mi canción, llora y canta conmigo mi guitarra Llora y canta conmigo mi canción Tú que sabes todo sobre mí, tú que sabes no puedo reír Y no caigo por el sufrimiento, su recuerdo sí que hace sufrir Llora y canta conmigo mi guitarra, llora y canta conmigo mi canción Llora y canta conmigo mi guitarra, llora y canta conmigo mi canción Llora y canta conmigo mi guitarra mía Porque esta noche tan oscura está matando a Miguel Podría matarme la memoria, podría beberme otras historias Su recuerdo va en mi corazón, su recuerdo va en mi corazón Llora y canta conmigo mi canción Tu silencio es mi dolor, si supieras que no miento Este llanto de guitarra, acompaña el sentimiento Solo sufriendo estoy vivo, y mi música es testigo Así llora el corazón, así lloro yo por dentro Llora y canta conmigo mi guitarra, llora y canta conmigo mi canción Y las velas no se apagan Si las prende el corazón Ni con uno ni con dos, cuenta tres o cuenta cuatro Yo te juro compadrito, ni con veinte me emborracho Sabroso sería morir, bajo de una borrachera Y un negrito colombiano, pa' bailar a donde quiera Un cuatro pa' que te velar, cantaba la tía María Un cuatro pa' que te vela, y una media me lleve Un cuatro pa' que te vela, que me dio Jesús María Yo quiero amanecer, hasta que el sol caliente Aunque diga ya acabó, que ahí no me deja la enquer Yo quiero amanecer, hasta que el sol caliente Un regalo para Colombia De Oaxaca, de Benito Juárez Y yo por eso te devuelvo mi trabajo, mi esperanza y mi dolor Te voy a pedir un favor El día que yo me muera, que me suene la temora Y una gaita que sea buena, como soy bien pobrecita Recomiendo mi tambor, se lo entregué con mi pito Ay, al dueño de mi amor Un cuatro pa' que te vela, cantaba la tía María Un cuatro pa' que te vela, y una media me lleve Un cuatro pa' que te vela, que me dio Jesús María Yo quiero amanecer, hasta que el sol caliente Aunque diga ya acabó, que ahí no me den palenque Yo quiero amanecer, hasta que el sol caliente Latinoamérica, sabe esa música que cura el alma Llévame al mar con tu reflejo Sabe esa café y montaña Música 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 Restaurador de vida, chicolo emocional, profundo sanador Tengo el templo escatelador Tengo el templo escatelar, decorar con diamantes Y roto corazón, yo quiero que me quedes No quiero un revolcón Música 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 Será cuando yo diga, yo le voy a llamar Él me estará esperando, no tendré que rogar Si ya no ves la tuya, no hay hombres para ti Aquí está la tarjeta, yo así lo conocí Amigos no me ayudan Traiganme al chígolo, chígolo, compaqué Traiganme al chígolo El 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 chígolo Pásale a tu casa Yo te abro mi corazón Pásale a tu casa Te comparto mi nación Pásale a tu casa Bájate en esta estación Pásale a tu casa Baila conmigo un cumbión Baila concentrada Baila 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 Ella era una chica plástica De esas que veo por ahí De esas que cuando se agitan Sudan Chanel Nobertri Que sueñan casarse con un doctor Pues él puede mantenerlas mejor No le hablan a nadie si no es su igual A menos que sea un fulano de tal Son lindas, delgadas, de buen vestir De mirada esquiva y falso rey Él era un muchacho plástico De esos que veo por ahí Con la peinilla en la mano Y cara de yo no fui De los que por tema en conversación Discuten qué marca de carro es mejor Los que prefieren el no comer Por las apariencias que hay que tener Pa' estar elegantes y así poder Una chica plástica recoger Era una pareja plástica De esas que veo por ahí Él pensando solo en dinero Ella en la moda en París Aparentando lo que no son Viendo en un mundo de pura ilusión Siendo tu hijo de cinco años No juegues con niños de color extraño Ahogados en deudas para mantener Su estatus social en boda o corte Era una ciudad de plástico De esas que no quiero ver De edificios cancerosos Y un corazón de oro pen Donde en vez de un sol amanece un dólar Donde nadie ríe, donde nadie llora Gente de rostros de poliéster Escuchan sin oír y miran sin ver Gente que vendió por comodidad Su razón de ser y su libertad ¡Oye latino! ¡Oye hermano! ¡Oye amigo! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye民�! ¡Oye et Break! No te dejes confundir Busca el fondo y su razón Recuerda se ven las caras Pero nunca el corazón No te dejes confundir Busca el fondo y su razón Recuerda se ven las caras, pero nunca el corazón Recuerda se ven las caras, y jamás el corazón ¡Epa! Esta lucha no termina con las muertes Porque hoy seguimos buscando un presente de justicia y de libertad Con muchas caras se murieron con valor Se ven las caras Y al eco de sus latidos aquí se quedó Se ven las caras La sangre derramada dibuja la impunidad Se ven las caras Que no muere la memoria por nuestra historia Se ven las caras Una sola casa y el migrante soy yo Se ven las caras Siembra Presente Zapoteca Presente Ismeños Presente Mijes Presente Mixtecos Presente Nahuas Presente Mayas Presente Totonatos Presente Huicholes Presente Yatris Presente Otomíes Presente Tocolavales Presente Chastinos Presente Sonsiles Presente Purafechas Presente Afromexicanos Presente Centroamericanos Presente Sudamericanos Presente Migrantes Presente No te dejes confundir Busca el fondo Y su razón Recuerda Se ven las caras Pero nunca el corazón Recuerda Se ven las caras Y jamás el corazón Recuerda Se ven las caras Y jamás el corazón Recuerda Se ven las caras Y jamás el corazón antes Nueve Dejes 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 Saade ¡Ah! 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 ¡Ah!